Música ¿Qué le ha parecido esta primera parte de la ópera, esta puesta en escena? Está muy buena la puesta en escena, la verdad que la soprano y el tenor están bárbaros. Muy bien, cantan muy bien. Bueno, me imagino que ya habrá asistido a otras óperas, pero ¿qué le parece que ahora...? Yo desde chiquita iba a ver ópera en Buenos Aires, así que... Y cada vez que voy a Buenos Aires, voy a ver. ¿Y ahora ocurren aquí en Posadas? Sí, eso es una maravilla, porque se acerca a toda la gente, porque en realidad esto no es que sea para la gente, para la elite. Tiene que llegar al pueblo, porque así era. Antes era así. Bueno, ¿qué le ha parecido la traviata? Sabemos que la ha visto, que ha vuelto a verla otra vez y ha venido con toda la familia. Y como ya ha sido al centro del conocimiento, vengo a gozar de nuevo de estos espectáculos que son inolvidables. Y cada vez que uno ve esto, ve la perfección de estas obras. Bueno, Ernesto Baguer, antes que nada, felicitaciones. ¿Qué balance hace luego de esta tercera función exitosa con la taquilla llena? La verdad que encontrar el teatro lleno siempre emociona, siempre uno se encuentra al final con los aplausos y nos llenamos de orgullo y de... que las cosas se hicieron muy bien con todo el equipo, con toda la gente que trabajó. Así que muy contentos de la experiencia, encantadísimos estamos. ¿Cómo vio el grupo, cómo vio el coro, la orquesta? Todos trabajaron fantástico, la verdad que las funciones salieron muy profesionales en cuanto a definición musical y a definición artística, propiamente dicho, y muy bien, la verdad que... Emilio Rochol, ya se habla de una reposición de la obra y todavía no ha culminado la tercera. Me imagino que el balance es positivo. Sí, yo creo que es totalmente positivo el balance de esta apuesta, yo creo que es una de las más importantes que hemos encarado desde el Centro del Conocimiento, en que, bueno, también eso se debe al crecimiento técnico y artístico de nuestros elencos, la posibilidad ya de contar con otros elementos que ayudan al tipo de montaje de una obra grande, así que realmente para nosotros es muy importante poder anunciar ya que esta obra se podrá repetir el año que viene con esta misma apuesta, con los mismos directores y con este elenco de solistas. Gracias. 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 Gracias.